¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. No saben lo feliz y emocionada que estoy porque esto es nuestro primer vídeo con un millón de bellas. De verdad quiero agradecerles infinitamente por la receptividad que ha tenido el vídeo. Quizás no tenga millones de vistas pero con los comentarios que ustedes me dejaron, ¡guau! Para mí fue increíble. Pero muchísimas gracias al bello like que me están dejando en cada uno de mis vídeos. No se imaginan la emoción que me da cada vez que veo un corazoncito de su parte. Comenzando con este vídeo, estas son mis cejas totalmente natural, sin ningún tipo de maquillaje. Pero en este vídeo te voy a enseñar a cómo tener las cejas al estilo de la Kylie Jenner, tipo Instagram, masculinas o de modelo. Hay muchísimos tipos de vídeos en YouTube que te dicen cómo hacer tu ceja perfecta. Pero la realidad es que a veces nuestra forma de ceja no es muy agradable o una ceja es muy distinta a la otra o simple y sencillamente queremos darle otra forma que no sea como la tenemos. De esto va a tratar el vídeo. Muchas chicas pensarán que esto no se puede lograr, pero sí. Yo te voy a enseñar el paso a paso de cómo lo puedes lograr. Vamos a hacer la famosa ceja al estilo de Kylie Jenner. Esa es una ceja bastante arqueada, pero como pueden ver ella siempre tiene una difuminación de colores. Por lo tanto, se puede notar que al principio utiliza una sombra más clarita y en la parte externa de la ceja una más oscura. Ese degradé perfecto de colores. En mi caso, mis cejas son mucho más oscuras que las de Kylie. Así que voy a tratar de aclararlas un poquitito más para poder llegar a su estilo. Voy a aplicar un poquito de corrector en todas mis cejas y con la brochita que apliqué en mi base lo voy a difuminar. Ahora las voy a peinar. Ahora voy a agarrar el tono más oscuro y voy a ir trazando una línea para ir haciendo esa curva que ella la caracteriza bastante en la forma de cómo tiene las cejas. Ahora lo hacemos en la parte superior. Y por último, vamos a pasar a difuminarlas para que no se vean tan marcadas. No importa que se pasen, eso lo vamos a arreglar. Miren más o menos cómo va quedando la forma de las cejas. Pero ahora vamos con el paso más importante para tener excelentes resultados y es aplicar el corrector con la brochita que le dije en forma de lengua. Recuerden, en la parte de abajo tenemos que hacer como especie de una U. Ahora voy a pasar a difuminarla para que ya vean la forma que agarró la ceja. ¡Mis bellas! Y así es como quedaría la diferencia. Miren, la mía es bastante gruesa, es plana y luego curva un poco. Y ahora hicimos una forma más curviada que la que normalmente tengo, mucho más finita. Y aquí como pueden ver, yo no tengo este degradé y aquí sí lo pudimos lograr. Ahora vamos con las cejas de Instagram que parece un poco irreal, pero lo vamos a lograr. Así que como siempre les digo, debemos de comenzar peinando nuestras cejas. Y la ceja de Instagram más que todo es cuadradita aquí y un poquito curva en la parte externa del ojo. Voy a seleccionar una sombra marrón oscura para trazar la parte donde finaliza mi ceja e ir rellenándola. Y lo que queda en la brochita es lo que voy a utilizar al principio de mi ceja. Voy a poner la brocha en vertical y voy a trazar vellitos. Luego paso una línea en la parte de abajo de mis cejas para dar la forma de bien cuadradita y súper recta. Y también en la parte superior. Y paso otra vez con el pincel y el corrector para limpiar la ceja. Tiene que ser una línea así recta y luego aquí lo hacen curviado, ¿ok? Y ahora vamos a repetir este paso en la parte superior. Y miren lo hermosísima que se ve. Lo único que faltaría es difuminarlo. Mis bellas y este sería el resultado final. Son las que últimamente están rondando por todas las redes sociales. Es un poco irreal porque nuestras cejas no son así de bellas y fabulosas. Pero lo bueno es que te enseñé cómo lograrlo. Ahora vamos con otro tipo de cejas que yo sé que a muchas les gusta pero no todas se atreven. Y es el tipo de ceja de modelo. Como las modelos de Victoria's Secret, estas modelos famosas que pareciera que tuviesen meses sin depilarse las cejas. Pero es el nuevo estilo o look que se está llevando. Y son las cejas desalineadas. Vamos a necesitar uno de los fijadores que existen en el mercado. Puede ser uno de estos cepillitos. Pero yo sé que muchas me han dicho, Roxy, eso no funciona. Yo me lo aplico y mis cejas son un total desastre. Entonces también lo que pueden hacer es utilizar una gelatina de cabello. Ay, no se me vayan a sorprender o decir, Roxy, eso no se puede utilizar ni nada. La gelatina de cabello está hecha para utilizarse en el pelo. Traten de comprar una la más económica que haya en el mercado. Que sea libre de alcohol, que no irrite, que sea sin residuo. Lo que vamos a hacer es oscurecerlas un poquito porque queremos que queden bien marcadas. Seleccionar una sombrita y marcarlas porque quiero que sea el impacto del maquillaje. Eso sí, el chiste de estas cejas es que deben de quedar espacios en blancos como que si no nos hubiésemos realizado nada en las cejas. Y ahora lo que voy a hacer es que con este mismo pincel voy a agarrar gelatina y lo voy a pasar por todo el cepillito para después peinarlas hacia arriba. Yo aquí al principio de mis cejas no tengo pelitos porque las tengo bien cuadraditas. Entonces lo que voy a hacer es agarrar el pincel con una sombrita oscura y voy a trazar unos pelitos pero que se salgan hacia arriba. Así. Y en la parte inferior sí vamos a limpiar un poco. Y esta sería nuestra ceja de modelo. Vamos con nuestras siguientes cejas y son las cejas masculinas. ¿Que tú siempre las ves súper pobladas? Pues esas mismas. Estas son cejas bastante gruesas pero lo que las caracteriza es que no tienen mucho este arco sino que las llevan un poco más atrás. Y después esto lo tratan de unir y así queda como que una ceja bastante recta. Rellenan todas sus cejas. Y ahora vamos a limpiar. Pero esta vez lo que tenemos que hacer es agarrar el corrector y quitar todo el exceso de producto porque no se debe de ver mucho el corrector. Si notan la diferencia son como que, ok, tienen forma pero son un poco masculinas pero muy gruesas. Pues este es el tipo de ceja que también se está viendo bastante por todo el mundo de las redes sociales y famosos. Mis bellas y este ha sido el video de hoy. Lo importante es que te arriesgues a realizar cosas nuevas, a experimentar quién quita y uno de estos estilos sea el que mejor te luzca. Me gustaría hacer un video donde explique paso a paso cuál es la ceja perfecta para tu rostro. Pero no sé, ¿ustedes qué dicen? Si llegamos a 30.000 likes en este video lo hacemos. Así que bueno, todo va a depender de mis chicas del team. Les envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video, ¿ok? ¡Chao, chao!